Atlético Nacional no para de ser noticia. Tras la oficialización del segundo refuerzo, el presidente Mauricio Navarro estuvo en diálogos con los medios más cercanos a la órbita verdolaga, y dejó resueltas algunas dudas sobre el tema del mercado de fichajes y salidas. El periodista Jouni San Pedro de Nacional Espación, fue quien dio a conocer las novedades más recientes del Rey de Copas. El objetivo de Nacional en 2023, según su presidente, es llegar mínimo a octavos de la Copa Libertadores, ojalá a cuartos. Consolidar jóvenes de la cantera, y ganar la liga en Colombia. Con Aldair Quintana hay opción de renovarlo, para no dejarlo ir libre, y prestarlo a otro club. Atlético Bucaramanga es una de las opciones para el cancerbero. El arquero Sebastián Guerra tiene casi todo listo con la MLS, faltan mínimos detalles. Tendrá la opción de ir, probar, y en caso de no adaptarse, volver al club, y ser el cuarto arquero canterano en nómina para 2023. Fueron renovados, más no se han anunciado por parte del Verde, los contratos de los jugadores Danovis Vanguero y John Duque. El contrato con Felipe Aguirre con Nacional es por un año, con variables y opción de renovarlo. El tema de Leonardo Castro, en el 2015 estuvo cerca de llegar, pero hoy no hay interés por él. Nacional se la jugará con cuatro centrodelanteros, Tomás Ángel, Jefferson Duque, Jaider Asprilla, y Francisco da Costa. A Rugger y Blanco lo prestarán. Le buscan oportunidad en el Unión Magdalena. Oscar Murillo visitó la sede de Nacional días atrás. Pero es inalcanzable actualmente. A Christian Zapata lo acercaron, pero no hay negocio. Van a esperar hasta el 15 de diciembre, para saber si el Turro Olivera renueva con el club. Si no, buscarán central. Christian Blanco, lateral izquierdo que acabó préstamo con Bucaramanga, tiene amplias opciones de quedarse para 2023 en Nacional. Así pues, el club antioqueño espera definir tres o cuatro refuerzos más. Según Navarro, no serán menos de dos. Las opciones, un central, un volante o un extremo. Preferiblemente colombianos. Extranjeros, en caso que no salgan más costosos que los jugadores locales. Amigos, ¿qué opinión tienen de las últimas noticias de Atlético Nacional? Los leo en los comentarios. Suscríbanse para estar bien informados. Hasta la próxima.